Y bien, hay un tema que hay que enfrentar en el asunto, es tan complejo el tema de la seguridad, que tiene tantos lados, tantos aspectos, vamos a tocar ahora a uno de ellos, y es que es el que tiene que ver con el hecho de que todo aquel delincuente que comete un delito cuya pena es menor de cuatro años, pues no va a la cárcel, y no va a ninguna parte, simplemente es puesto en libertad, y constantemente tenemos denuncias de que la policía le entregó a los fiscales, los fiscales lo soltaron, la propia policía lo soltó, y de pronto alguien que ha cometido un delito, que también puede no ser muy grave, porque la manera de resolver esto ha sido agravar las penas, entonces uno por un delito verdaderamente menor termina yendo a una cárcel, que es una verdadera fábrica de delincuentes, porque las cárceles también son un desastre. Y entonces esto, lo único que logramos es obtener en las calles a delincuentes menores o convertirlos en delincuentes mayores cuando van a la cárcel. Es una situación, bueno, que no parece tener salida. Estamos con el doctor César Azabache. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, en otros países entiendo, por ejemplo en Estados Unidos, por lo que sé, alguien que comete un pequeño hurto, un robo o algo, pues es condenado a una prisión casi municipal, digamos, a un calabozón. Prisión de condado. Quizás unas semanas o meses, y recibe alguna clase además de, no sé, de rehabilitación o algo, y ya cuando reincide se le va aumentando, ¿no? Pero digamos, todo el mundo recibe una pena. ¿No debería haber algo así acá, una especie de calabozos municipales, por decirlo? Pero por supuesto, en cualquier país del mundo, lo que llamamos la justicia penal o el sistema castigo de delitos, comienza en el lugar en el que uno vive. Correcto. No solo hay usualmente prisiones de condado, el que blende sería tener centros municipales de detención, sino que además, por ejemplo, algunas condenas como la desprestación de servicios comunitarios, que se yo, pintar rejas en las avenidas o prestar horas profesionales gratuitamente, son controladas desde entidades que tienen sede municipal. Todo el problema de seguridad ciudadana tiene una dimensión, que es la que manejamos los abogados, que tiene que ver con la posibilidad de castigar delitos. Hay una dimensión en la cual esa sensación de inseguridad tiene que ver con lo que las personas sienten cuando salen a la calle y están seguras que ningún policía va a contener un ataque y ninguna autoridad va a castigar lo que les hagan. ¿Correcto? Entonces hay una parte de la que este problema tiene mucho que ver con que la gente sienta y perciba que las infracciones son efectivamente castigadas. Y eso es tan sencillo como que los castigos tienen que poderse ver. Claro. Digamos, la imagen premoderna de esto, pero que es gráfica, tiene que ver con la horca, ¿no? La horca estaba en las plazas públicas, claro. La horca está abolida, pero la ubicación del castigo en las plazas públicas, que es algo que Foucault, por ejemplo, comentaba mucho en un libro clásico que es vigilar y castigar, tiene que ver con esa dimensión comunicacional de la justicia penal. Ahora estamos viendo a las rondas campesinas que, digamos, azotan a los ladrones. Pero sin reglas, ¿no? Pero sin reglas. Bueno, son reglas propias. Sí. Pero, claro, pero digamos, eso se ve. Entonces ahí hay un castigo, por lo menos hay un castigo. Por más que no sea moderno, no sea republicano, no esté basado en reglas, sin embargo la comunidad percibe que hay una reacción frente a la infracción. La dimensión comunicacional del castigo es fundamental y no existe en un país en el que la prisión es invisible. Y no solo es invisible, ¿no? En un comentario que hacía hace la introducción. Pensemos en Lima actual. Es una Lima que ya no tiene iconos, ¿verdad? Es una gran megalópolis. Bueno, Lima Norte y Lima Sur, que probablemente son juntas más de la mitad de la población total de la ciudad, no tienen un solo centro de detención que permita ejecutar arrestos temporales mientras hubiera un procedimiento judicial o que permita ejecutar condenas cortas de prisión. Si hay un caso con detenidos, si se logró detener a alguien en Lima Norte, el juez para hacer el procedimiento tiene que viajar hasta Lima Este. Porque la única cárcel que funciona para esos fines es la de Lurigancho, que está en Lima Este. En Villa El Salvador, en San Juan de Lurigancho, pasa exactamente lo mismo. No hay ni siquiera un centro de detención. Entonces, el viejo dilema, ¿cómo va a funcionar el sistema si la policía detiene a un delincuente y luego el fiscal y el juez lo sueltan? No tiene que ver solo con que el fiscal o el juez lo suelten. Tiene que ver con que no hay dónde mantenerlos detenidos. Y nadie puede decir que el Lurigancho sea una opción. ¿Correcto? Claro, porque ahí se convierte realmente en delincuentes. Entonces, ahora, una cuestión de orden. ¿Qué delitos son los que tienen menos de cuatro años? Porque con menos de cuatro años uno no va a la cárcel. ¿Cómo es ese asunto? Es que ese asunto proviene de una confusión que tiene más de 20 años entre nosotros, hasta el año 91. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, como en cualquier país del mundo, en el momento de imponer una condena, un juez puede decidir, o un tribunal puede decidir, si por las especiales condiciones del delincuente, del condenado, del hallado responsable, puede ser más útil que mandarlo a la cárcel, ponerle lo que se llama un régimen de conducta. Suspender la ejecución de la condena y poner una serie de reglas por un tiempo determinado, de modo que si se cumplen, el evento queda olvidado. El problema que tenemos es que eso se hace en todo el mundo, en atención a circunstancias especiales de los acusados. Por ejemplo, un acusado que ha mostrado de estar arrepentido, que ha reparado los daños vinculados al crimen que cometió y que no ha hecho ninguna resistencia o no ha obstaculizado el procedimiento. Entonces, un juez puede decir, bueno, en este caso, basta que yo le prohíba determinadas cosas durante tres o dos años y voy a suspender, mientras se porte bien, voy a suspender la ejecución de la condena. Es un probation en el derecho americano, por ejemplo. Aquí lo que ha ocurrido es que hemos distorsionado la regla y no se ejecutan las condenas por debajo de cuatro años por una razón distinta. No se ejecutan porque no tenemos cárceles donde ejecutarlas. ¿Ah, no es porque la norma establezca que...? No, no, es discrecional. Conforme a la norma, el tribunal puede hacerlas efectivas o no. Pero si el tribunal las hace efectivas en Lima, la única cárcel posible es San Jorge o el Urigancho o el Canto Grande. No hablamos de Ancón porque es de máxima seguridad. ¿Se refiere usted a una condena, por ejemplo, de dos años? Por ejemplo, entonces yo, tribunal, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decidir si la hago efectiva en Lurigancho porque no tengo otra opción. Pero generalmente nunca se hace efectiva cuando es menos de cuatro años. ¿Es una norma no escrita o qué cosa? No, eso es el resultado de que la única alternativa que tenga el tribunal es que el condenado se vaya o a Lurigancho o a San Jorge. Es decir, es todo o nada. No hay una estación intermedia como podría ser una cárcel municipal, que no desarraigue tanto al condenado, que pueda permitir administrar la intensidad del castigo de manera proporcional y, por tanto, hacerla efectiva. Y podría comenzarse simplemente con semanas o meses. Es un pequeño hurto. Pero castigarlo, castigarlo por unos días, por lo menos al principio. Unos días en la cárcel, en una cárcel local. Pero por supuesto, y probablemente sea incluso más eficiente en términos globales invertir en tener esos pequeños centros de detención que hagan visible para todos el castigo y que permitan a todos saber que, por ejemplo, por conducir en estado de debilidad uno puede estar 30 días y de verdad 30 días preso, no sé, pues, en un establecimiento penitenciario en Santa Cruz de Miraflores o en Barranco o en Villa El Salvador que contar con que el sistema no va a tener capacidad de castigo. Un sistema que no puede castigar sus infracciones, que no puede asegurar la detención de las personas que muestran posibilidad de escaparse y que no indemniza sus daños, es un sistema que no funciona. Y si el sistema no funciona, en el momento en el que estamos, el mensaje global que estamos transmitiendo es que las reglas no se cumplen y si se infringen no hay castigos. Y esto va desde pasarse una luz roja hasta conducir en estado de debilidad o matar a una persona. De modo que estamos hablando de algo sumamente grave. Y lo peor, Jaime, estamos hablando de un defecto que no proviene de ninguna teoría legal, ni liberal, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de ningún lado. Proviene de un simple error organizacional. Tenemos un retraso de más de 30 años en el desarrollo del sistema de justicia penal. Tenemos una ciudad entera que se ha organizado sin las señales mínimas y las organizaciones mínimas que hacen que el trabajo de un policía esforzado en Carmen de la Legua por detener a un ladrón de casas termine en nada. Repito, no porque el juez sea bueno o malo, sino porque a ese señor que detuvieron metiéndose en la noche en una vivienda y poniendo en riesgo a personas, no hay dónde ponerlo. Salvo que se decida abrir el tacho de basura, el huligancho, tirarlo y dejarlo ir para siempre. Es decir, pues, es una solución extrema. Entonces, necesitaríamos ese nivel intermedio local de ejecución de condenas, de pequeñas condenas, como una especie de justicia preventiva para evitar que estos lleguen y que se conviertan en criminales mayores. Un sistema de justicia intermedia. Tenemos un gran sistema de justicia. De justicia intermedia. Tenemos un gran sistema de justicia para la gran criminalidad, para el terrorismo, para el narcotráfico, para la corrupción, pero no tenemos ningún sistema de justicia que opere verdaderamente para el padre de familia que sabe que a su hijo le pueden pegar en la esquina durante un fin de semana. Y tenemos una serie de defectos que estamos arrastrando durante 30 años. Por ejemplo, la Constitución dice desde 79 que una persona solo puede estar detenida sin ser puesta a disposición de un juez durante 24 horas. En las 24 horas tiene que ser puesta a disposición de un juez. La Constitución no dice que la policía solo tiene 24 horas para investigarlo. Dice que tiene que haber un juez que controle esa detención durante 24 horas o en las primeras 24 horas y luego a consecuencia de eso pues tendrá que haber un procedimiento de autorizaciones, de plazos y demás que permita hacer un caso. Como ese tipo de cosas nunca se corrigieron en este país no se detiene a nadie porque no hay un juez que permite detenerlos. Y si se les detiene que tiene que ser en flarancia o sea, porque los vieron o porque los grabó una cámara de video en situaciones realmente difíciles para la policía. La policía tiene 24 horas para preparar un caso y justificar un procedimiento con detención que es una locura. Y además si logra convencer al juez es que la detención que es necesaria no es presión. Bueno, además a esto se suma el nuevo código procesal penal que es mucho más exigente desde el punto de vista de las pruebas y entonces no tiene la policía la capacidad de pagar la prueba y entonces termina liberando aún más a la gente. Honestamente es exactamente al contrario. Porque este código del procesal penal del 2004 que se critica tanto lo que permite hacer es que la policía tenga desde el primer día que investigue un delito la posibilidad de pedirle a un juez una detención por plazo para poder investigar en orden y con la asesoría permanente de un fiscal. Es decir, más que 24 horas. Pero por supuesto, lo que pasa es que las 24 horas tendrían que ser solo para controlar si el detenido fue bien detenido no para terminar de hacer el informe sobre un delito ¿cuál es la reforma que hay que hacer en ese punto? ¿Cambiar la ley? No hay que poner en vigencia el código que lo acaban de diferir para el 2015, ¿no? Claro, pero lo han puesto para el 2015 porque la policía no está preparada no tiene los laboratorios de criminalística de actilográficos en fin para juntar las pruebas necesarias porque es mucho más exigente desde el punto de vista de las pruebas esa es la verdad este código entonces el cuesta rechaza eso no, aquí no hay eso no funciona eso se puede escribir de otra manera este código es algo así como plantear la regla del mercado libre uno no dice liberalicemos el mercado cuando todos los productores están preparados para la economía del mercado uno liberaliza el mercado y la competencia estabiliza los términos de intercambio en la justicia es exactamente lo mismo un código escrito como el del 40 se parece a un monopolio porque como todo se hace por escrito quien tipea los papeles tiene el control sobre las decisiones un código como el 2004 es un código que se parece más es un mercado abierto donde como todo se hace en audiencias en reuniones como esta entonces gana el caso quien lo puede presentar correctamente abrir la competencia implica mejorar el nivel de rendimiento de los sujetos que intervienen en el procedimiento todo lo que sea secretismo todo lo que sea invisibilizar a las personas lo que es peor invisibilizar a los jueces que toman decisiones conduce a lo mismo que los monopolios en Colombia pero por eso mismo pues el caso tiene que estar bien presentado porque quedaría sin evidencia que no hay ninguna prueba no hay nada pero al costado quien prepara el caso que es el fiscal o la policía tiene muchísimas más herramientas que las que tiene ahora te pongo un ejemplo nadie se dio cuenta hasta el año 2000 cuando se reformó el procedimiento para los casos de corrupción que en este país durante 40 años la policía investigó delitos sin que haya un juez que evita que se fugue o que evite que se fuguen los sospechosos porque en este país si la policía investiga un delito y descubre que el sospechoso se puede escapar no tiene manera no la tenía en ningún caso hasta el 2000 de pedirle a un juez que ordene su detención para que no se escape pero el juez siempre ordena la detención por principio ese es el código del 40 es un código que hace que la policía investigue sin juez si la policía no tiene juez no tiene juez a través del fiscal pero juez no tiene la principal herramienta para hacer allanamientos detener personas impedir salidas del país hacer incantación no tiene nada una policía como la que tenemos ahora no solo no tiene recursos inteligentemente asignados sino que tampoco tiene herramientas legales y el código de 2004 no es lo que creemos es un empoderamiento basado en un concepto que se parece mucho al de la libre competencia en los mercados de modo que creer que no podemos poner el código en vigencia porque la policía no está preparada es como creer que no debemos abrir los mercados porque los productores no están preparados esa es la explicación que se ha dado es incorrecta es un error tan profundo como no darse cuenta que vivir en una ciudad que no tiene centros intermedios de detención es lo mismo que intentar desarrollar un sistema de salud solo con grandes hospitales generales sin unidades intermedias de salud imagina que pasaría Jaime en el sector salud si todas las postas médicas cerraran bueno así tenemos el sistema de justicia general porque no tener esos centros municipales de detención es como no tener postas médicas bueno ya nos desgraciadamente nos ha ganado el tiempo pero esto es un asunto sobre el que hay que profundizar para ver si logramos diseñar acá bueno ya está los planteamientos de la reforma ya están planteados de los cambios que hay que hacer que son radicales son planteamientos de fondo muchísimas gracias César Azabache distinguido abogado penalista que nos ha ayudado a esclarecer este punto vamos a una pausa y regresamos ahora con el doctor Juan Mendoza es director de la maestría de economía en el pacífico que ha hecho estudios sobre el tema del presupuesto para los temas de seguridad él señala que el presupuesto del ministerio interior ha venido bajando en los últimos 10 años y no es que haya que falten policías lo que falta es presupuesto falta capacitación regresamos